Hola, hola mi gente de Splinterland, espero estén pasando un excelente comienzo de año, bueno, acá con todas las energías para seguir compartiendo contenido en todo este fascinante juego, Splinterland, el mejor NFT que para mí existe, un juego revolucionador de la blockchain de High, y vamos a estar dando un tema muy peculiar, que es el que tiene que ver con esas cartas que se encuentran cerca del precio de quema vamos a estar hablando de lo que es el precio de quema, cómo analizar los mercados recordemos que estamos en un mercado muy bajista, donde es importante estar ahí pendiente de esas ofertas que pueden estar surgiendo, como dicen los maestros, en los mercados bajistas donde aprovechamos nosotros de blindar y de fortalecer nuestros mazos, sí señores, vamos a estar tratando sobre uno de los activos más importantes de la economía de Splinterland, como lo son las cartas, porque Splinterland no solamente es batallar no solamente es jugar, Splinterland tiene una economía súper profunda, que si la comprendes y la entiendes créeme que le vas a sacar bastante provecho, pero te disfrutas de esta publicación que te abre la central a las gracias 333 bien mi gente, vamos directo al grano, vamos a repasar lo que es el valor de quema de una carta por ejemplo, aquí estoy desde mi cuenta de Splinterland, con este monstruo en nivel 1, vamos acá a esta opción, convertir a cristales de energía, seleccionamos y nos dice esto se convertirá en 20 cristales de energía, es decir, en 20 decks, ¿qué quiere decir esto? una carta rara, ok, se quema por 20 decks, las cartas raras estas nuevas que están saliendo vale destacar que las más viejas tienen un valor de quema mucho mayor y el ejemplo más drástico se ve incluso con los legendarios por ejemplo, mi Speedy Miner Dorado se quema por 75.000 decks y los legendarios dorados actuales se queman por 12.500 decks para que vean ustedes la fuerza, ¿no? el poder de colección de las cartas antiguas pero bien, tenemos acá que esta carta se quema entonces por un total de 20 decks y esto está asociado al Collection Power bien, mi gente, desde el portal de Big Monster lo podemos apreciar de la siguiente manera tenemos acá a un Benary Smith, ok, en nivel 1 que el Collection Power es 20, o sea, es ese indicador, ¿no? claro, la opción de quema la hacemos directamente desde Splinterland y vemos ustedes acá que es por 20 decks que se quema la carta ¿cuánto cuesta esta carta actualmente en dólares? cuesta 0.013 dólares, ok, cuesta 0.013 dólares y para el momento de este ejemplo vamos a estar considerando que mil decks son 0.563 dólares es decir, un deck es equivalente a 0.000563 dólares está muy por debajo de la clavija esperemos el deck levante, ok, esperemos pronto el deck levante pero bueno, esto es lo que tenemos entonces vamos a estar considerando que el deck tiene este precio ¿por qué tenemos que considerar este valor del deck? porque lo vamos a estar multiplicando por el valor de quemado de la carta es decir, esos 20 decks por lo que podemos quemar ese Benary Smith por el valor en dólares de un deck, ok para saber cuánto en sí es el valor de quemado de la carta luego, ese precio que obtenemos lo vamos a contrastar con el precio del mercado bien, mi gente, aquí estamos desde Excel los precios que les comenté mil deck 0.563, un deck este valor que vemos acá el valor de quemado de la carta si multiplicamos esto por esto nos da que la carta a quemado debe costar 0.01126 ok, eso es lo que tenemos pagando en dólares y el valor en el mercado es de 0.013 y en deck el valor en el mercado de la carta es de 23.09 deck es decir, que tenemos que pagar 23.09 deck por la carta ok, y la quemaríamos por 20 estamos pagando un poquito más de 3 decks por encima que sería un 15.45% por encima del valor de quema es decir, esta es una carta que está cerca del valor de quema ahora, ¿por qué sacar todos estos análisis? es sencillo, si vamos a hacer una inversión para holdear cartas en estos mercados bajistas el riesgo que tú estás teniendo al comprar muchas cartas de este tipo es apenas del 15% ¿y por qué digo el riesgo? porque bueno, en el caso que la economía siga como está complicada a nivel mundial, los mercados bajistas, todo esto y la carta baja de precio tú apenas estás pagando un 15% más del valor de quema de esa carta es decir, que la puedes quemar ok, la puedes quemar y la pérdida sería bastante baja ahora, evidentemente ese es en el caso de que tú tengas deck en tu wallet ok, porque contrastarías netamente con deck imagínate que tengas un millón de deck en tu wallet y ya, contrastas con el deck y ya y como ya tienes el deck las bajadas o subidas que experimenta el token es como que quedaría en un segundo plano porque tú verías tus ganancias en deck es decir, si el deck se sigue desplomando igual tú pagaste, fueron 23 decks por la carta y si la quemas, tus pérdidas fueron de 3 decks ahora, si sacas dólares de tu bolsillo para comprar deck allí es más arriesgado porque ¿qué es lo que pasa? tú estás comprando deck a un precio de 0.00563 ¿qué tal que el deck baje a 0.002? como estaba cuando yo comencé hace dos años atrás entonces, ahí el riesgo es mayor porque ya tú estás desenfundando dólares entonces, esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta pero, no todo puede ser pesimista ven ustedes que esta carta que es Benary Smith vámonos al portal de Splinter Card para que veamos el porcentaje de impresión que tiene Benary Smith tiene actualmente el 84.6% de impresión es decir, le falta poco para llegar a ese 100% ¿qué significa eso? que ya al llegar al 100% lo dejaríamos de ver en las recompensas que recibimos porque ya las cartas que existirían son las que tenemos nosotros, lo que le hemos ganado, la hemos comprado entonces, esa escasez puede hacer que el valor suba como les digo, no soy un asesor financiero no estoy estudiando consejo financiero no estoy diciendo que compres estoy hablando mis análisis mis apreciaciones y lo que yo más o menos podría estar haciendo yo, particularmente, esperaría que pasen estas semanas a ver cómo van a estar oscilando los precios de estas cartas es bueno que en Excel tú realicen los precios vayas viendo las ofertas y bueno, de ese modo, aprovecharla ahora bien, hay cartas que si de verdad mantienen un valor considerable muy por encima del precio de quema como lo son los legendarios dorados y también como lo son, por supuesto, los invocadores los invocadores sí, ahí están firmes con un valor de quema bastante lejano del valor del mercado bueno mi gente, espero que gracias disfrutamos de esta publicación preparada con bastante cariño Splinterland para todos economía en Splinterland cartas a precio de quema ¿qué te pareció? déjame tus apreciaciones en la sección de comentarios y ya serás tú una próxima oportunidad quienes hablan de Santana revelaciones 333 chau chau mi gente se les quiere mucho chau 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 chau